Volvemos a nuestro país para seguir revisando qué es lo que está pasando con nuestros jueces, con nuestros fiscales, con nuestra justicia, que está generando, como varias veces lo menciono, mucha indignación y repudio de aquellos que liberan a estas personas que le hacen tanto daño a la sociedad. Hablamos entre ellos de Richard Choque, que es el que ha indignado a todo un país. Para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros el doctor Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura. Doctor, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Muy buenos días, estimado Edison. Por su intermedio, saludar también a toda su teleaudiencia y a toda la colectividad boliviana. Tenga usted muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos estos minutitos. Y sí, tenemos que hablar de lo que está pasando en este momento en el país y efectivamente lo que está pasando con nuestros jueces, nuestros fiscales. En este caso, alguien que está en el ojo de la tormenta. Estamos hablando del juez de ejecución penal primero, de Rafael Alcón, quien fue el que otorgó la liberación de, justamente, Richard Choque. Otra involucrada en las últimas horas. La abogada del señor Choque, la señora Rosa. ¿Qué es lo que está pasando, justamente, ante esta situación? Sí, bueno, lastimosamente, pues, estamos preocupados y confundidos por esta situación que se ha venido presentando en nuestro país. Usted recordará que fue el Consejo de la Magistratura, que en la anterior semana, con todas las vicisitudes que hemos tenido que sortear para poder dar con el autor de estas liberaciones, nosotros denunciamos la anterior semana, el día jueves, que fue esta autoridad la que irregularmente procedió a otorgar detención domiciliaria y, en realidad, otorgar libertad al señor Richard Choque Flores. A partir de eso, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, incluso, tomaron también cartas en el asunto y es así que ya se ha logrado la detención preventiva de esta exautoridad. El Consejo de la Magistratura, conforme señala sus prerrogativas constitucionales, ha amparado siempre en el cumplimiento de sus funciones determinado en la jornada pasada, en una sala plena extraordinaria, la destitución, la cesación y el agradecimiento de servicios del ex, ahora juez, doctor Rafael Alcón Aliaga. Y, bueno, pues estamos atentos también al curso de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público como autoridad competente en el tema de investigación. Nosotros estamos coadyuvando con todo el equipo tanto de la Distrital La Paz, nuestra representación departamental de La Paz, pero también se ha determinado ya el día miércoles en una sala plena, perdón, el día martes, si me disculpa, en una sala plena extraordinaria, la intervención de todos los juzgados de ejecución penal del país. En ese sentido, ya desde el día miércoles estamos iniciando las intervenciones directas, el control y fiscalización sobre todos los juzgados de ejecución penal del país. Hemos enviado una nota al Ministerio de Gobierno para que a través de la Dirección General del Régimen Penitenciario nos puedan hacer llegar toda la lista de reos de internos de los diferentes penales del país que hubieran sido beneficiados con este tipo de beneficios procesales en ejecución penal para posteriormente continuar también indagando si este tipo de casos se han suscitado también en el interior de nuestro país. Doctor, hay muchas cuestionantes, efectivamente, en cuanto a lo que está pasando con la justicia en el país y efectivamente la población se pregunta, ¿tanto poder puede tener un juez que se salta muchos protocolos? Porque estamos hablando de que el feminicida serial es un asesino confeso, no es un presunto, porque él ha confesado los delitos, ha recibido una sentencia de 30 años, pero llama la atención de que ante todo este panorama se hayan saltado todos estos procedimientos, de estas ventajas y estas libertades. Entonces la pregunta es, ¿realmente tiene el poder absoluto un juez de hacer estas determinaciones o hay más personas implicadas para lograr este objetivo y de que estas personas tengan estos beneficios? Bueno, hay varias, varias connotaciones en este caso, varias connotaciones. A ver, yo partiría de tres elementos principales. El primero de que en este caso fueron más decisiones unilaterales, discrecionales, delitosas y lastimosamente ya delictivas de este ex juez, ¿no? Porque él a sabiendas, a sabiendas de que no podía, ¿no? De que no podía otorgarle este tipo de beneficio al interno, ya lo hace de forma totalmente ilegal, ¿no? Este juez, que se supone tiene conocimiento en derecho, ya, sabía de sobremanera, primero, que estaba prohibido cualquier tipo de indultación, segundo, ya, él interpreta de forma totalmente malintencionada y delictiva, ya, unos certificados médicos irregulares, ¿no? Ilegales, ya, fraguados, ya, y interpreta de forma extensiva la diabetes como una enfermedad de carácter incurable, intratable y hasta terminal para poder dar el beneficio a una persona que obviamente por, por su, por, bueno, pues por su edad y sus condiciones físicas no, y más que todo por el delito que había cometido, no justificaba, ¿no? Ahora, ahí tocamos el tema que bien mencionaba, estos certificados médicos, donde ahí entra la siguiente aprendida, estamos hablando de la abogada Carmen Rosa, que en las últimas horas y que ya se encuentra en celdas de la FELCC, es la que ha validado este certificado médico, hay, claro, los que no conocemos de pronto de leyes, de los que no conocemos los protocolos, llama la atención, una abogada es la que valida este certificado, no es un médico como tal, o cómo es el procedimiento en este caso, porque claro, ella también está implicada. Sí, nuevamente le digo, ¿no? Totalmente irregular, ¿no? Desde las formas, los motos, el plazo, ya esto se tramita prácticamente un tiempo récord de tres días, cuando normalmente este tipo de trámites saben durar hasta meses, pero en este caso se tramita en tres días, es el 24 de diciembre que este juez toma conocimiento, y el 27 de diciembre ya el señor gozaba de libertad. Entonces, son demasiadas irregularidades, ¿no? Y seguramente hay mayor participación de otras personas. Yo le adelanto algo más, estimado Edilson, supongo que hasta el día de hoy, a más tardar hasta el día de mañana, vamos a tener ya nuevas noticias sobre otros casos, que esta misma autoridad está involucrada. Parece ser que no es un caso aislado el tema de este señor Richard Choqueflores, sino que estamos, todavía no queremos dar muchos datos, porque estamos indagando con estas intervenciones que se están haciendo, pero al parecer es un modus operandi, ¿no?, de favorecimiento a delincuentes, ya a quien se les da la libertad, sabe Dios a cambio de qué. Doctor, queremos agradecerle por estos minutitos, y vamos a estar al pendiente de todas las investigaciones y las revelaciones que efectivamente el caso va a ir mostrando, porque, claro, de seguro hay muchas personas implicadas para que este tipo de personas se vean beneficiadas y que siguen haciendo tanto daño a la sociedad. Doctor, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, estimado Edilson, que le vaya bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el doctor Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura, analizando todo lo que está pasando con nuestra justicia, a nuestros fiscales, nuestros jueces, las determinaciones que ellos están haciendo y que efectivamente, pues, llama mucho la atención. Ocho de la mañana con 24 minutos. Recuerde que si usted se ha perdido algo de la información, lo invitamos para que ingrese a nuestra página de Facebook. Sí, había ya la televisión en vivo. Es momento de los deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!